Mientras usuarios desairan la recién inaugurada Línea 3 del Metro, los últimos 10 vagones chinos para esta línea ya se encuentran en Nuevo León y en próximas horas serán llevados a los talleres de Metro Rey para las pruebas correspondientes. Este martes por la mañana, montados en cuatro trailers, llegaron los primeros dos carros del último grupo de 10 vagones chinos, con lo que se completarán los 26 totales adquiridos para la Línea 3. A la par, la línea recién inaugurada no termina por hacer clic con los usuarios, al registrarse nuevamente poca afluencia en las nuevas estaciones como Metalúrgicos, Los Ángeles y Moderna. De hecho, es hasta la estación Félix U. Gómez que conecta con la Línea 1 del Metro, en donde se pudieron observar más personas. El señor Efraín, que trabaja como taxista, manifestó que la poca afluencia de ciudadanos puede ser por desconocimiento de las rutas. Tenemos poco de estar aquí parados nosotros, nosotros somos de aquí del Metropolitano, y pues ahí hay poca gente. Poca gente, a lo mejor es cuestión de tiempo. A lo mejor es porque mucha gente no conoce todavía el que ya está funcionando. En tanto, para el arribo de los nuevos vagones, fue necesario cierres parciales a la vialidad en la avenida Lincoln y Aztlán, además del resguardo de tránsito municipal y personal del Instituto de Movilidad. Cabe señalar que faltan de llegar 17 vagones alemanes remanufacturados, que de acuerdo con las autoridades de Metro Rey, estos llegarían para finales de marzo. El procedimiento indica que una vez que se encuentren en los talleres de Metro Rey, la empresa fabricante de los vagones se encargará de montar los carros en las vías, a base de maniobras con grúas, para posteriormente realizar las pruebas de rigor, así como la evaluación estáticas, eléctricas y mecánicas. Con imágenes de Julio César Lozano e información de Lourdes Soler, Telediario, Eric Solheim Rocha.